Ahorita seguimos trabajando en una campaña constante de regularización de estos anuncios. Hay que recordar que la licencia de anuncios es una licencia anual que deben de renovar los propietarios de estas carteleras, ya sea espectaculares, unipolares, tienen que estarla renovando. Ahorita tenemos en la ciudad alrededor de 13 empresas que se dedican a este tipo de anuncios de publicidad, algunas de Nuevo Laredo, algunas otras de la ciudad de Monterrey, inclusive de Guadalajara y de la Ciudad de México, que tienen ellos sus centros de operaciones en estas ciudades, lo cual nos dificulta un poquito el tener ese registro, ese control, porque están fuera de la ciudad. Pero bueno, seguimos trabajando en eso, seguimos buscando las formas y dándoles todas las facilidades para que hagan esta renovación. Ahorita tenemos tres empresas y alrededor de 133 ubicaciones en la ciudad de este tipo de espectaculares y carteleras, de las cuales el 80% de estas empresas ya están en orden o de estos anuncios ya están en orden y traemos ahorita un 20% pendiente de que cubran esta licencia. Ahora, ya está.